Ya, 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 ya. Quiero mis padres, mis padres, mis padres, mis padres, mis padres. Estos son las cosas que lo haré dejando en los barrios. En el año que contamos, es el rap, 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 es el rap. Yo pido a los blacks, amulais, yo. Cago dentro, y doy, doy de la cuenta, haciendo el ruido. Bantanó de esta forma, dentro, dentro, y despido, como un pelino, un piso de por la cara, del hijo de puta de Rajoy, yo he hecho los dios. Yeah, 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 yeah. Esta mala mierda la hacemos ya a diario Grábame ojo, tagle, enfíame Me cago en la puta, tío, pero nunca ayer me hacía vez Ya no sé qué hacer, estoy con el rap Esta mierda solo la hago, toda esa peña tiene clase Haciendo esta mierda desde el espacio Me pongo para atrás, mírame el culo y luego lámeme los huevos Ya no sé qué hacer, salgo tracks nuevos Esta mierda la hago y tengo solo fuegos Tengo fuego para tenerte, tengo para creciarte Me pongo el recuerdo, joder, para seguir margatante Ya no sé si es arte o si es un descanse Esta mierda la hacemos siempre en la parte de la peña Yo, corre ya en serio Yeah, 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 sí Esto va así, no podemos caer del escenario Porque está todo el barrio arriba Es lo que hay, es lo que mola, sí La peña está aquí flipando Y yo estoy aquí improvisando en castellano Porque me da igual, el lenguaje es importante Es hacer hip hop, sí, y sonar elegante Podremos irnos todos abajo Esto está entrando Es un terremoto Un marremoto No exploto Tengo las que estaré de ver a puta del exploto Otra vez aquí, ¿sabes? No me ha tocado la loto Ni creo en la suerte Sí, otra vez aquí, ¿sabes? Que yo puedo rapear Aunque se caiga por el techo y me aplaste Yeah, porque es lo que tiene Y con esta puta peña así Yo me pongo auto guay Y me pongo contento cuando lo disfrutan Yeah, aquí la Crypto Crew Los bruja Me los bruja Solo los miren Yo no tengo voz Pero bueno, ni lo miren Solamente sigo por donde estoy Con esta gente te presento Real homeboys ¿Dónde están? Se han perdido Solamente sigo con mis compis No me he perdido Ni por gramos ni por patas Solamente sigo sin mor Pero bueno, me resbala Me resbala donde quiera Solamente clava Clavo mis palabras Pero bueno, te empoladas Te empoladas Tanto lentos Yo solamente estoy de la cinta Corazones de carnitos A distintos lados Firmas con taques Me diosamente lento Dejándome la punta Solamente sigo con mi cinta Con mi cinta Y que zumba Eh, eh Hijo de puta Yo, 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 yo Ah Que se me hace cabrón Ese Santa Coloma Aquí está Va, va Dice Con la cara de loco A lo balotelli Pensando en ti En cuanto eras feliz Ahora con la cara de amargura Y en los labios El sabor de ese hachís La cara de loco A lo balotelli Que sería difícil sin ti La verdad yo no cuento pelis Me las sé de peapá Porque las vivís Me pediría a no contártelas Y ser feliz Me diría la de arriba Si me viera Me pregunto cada noche Con uno de hierba Se me quedaría sin articular palabras Como yo que me quedo sin encontrar respuesta Llámame los dos sin copas Si me ves hablando con tu silueta Buscándome la buena época Esperando a ver si es que llega Y no llega No, no llega Por eso me verás Con la cara de loco A lo balotelli Oiga A la cara de loco A lo balotelli A lo balotelli A lo balotelli A lo balotelli Otras riquezas, la deuda, el precio del ridículo, grosor en la cuenta de tristes marionetas que potencian sus tristezas. Rezas para confundir tu cabeza, por la o congaños que destruyen nuestras defensas. No se ha preso con prisa y ofreza, un dinero que no existe en sus reservas. Me cago en el poder de la moneda, hay gente que solo habla por teca, Dios peca. Cada día es una nueva enciclopedia, con montañas, huecas y cielos con chimenea. Un mundo cuadrado nos observa, nos conserva, cada frontera es una nueva ley impuesta. Hemos perdido contacto con las tinieblas, la luz artificial nos queda y condena. De más o menos sobre arena, de más o menos bosques sepultados por empresas. Hemos de ser guías de nuestra libertad, en lugar de prostituir nuestra fuerza vital. Un niño nace y se encuentra con un mundo concreto, obsoleto, sistema de santos picoletos. Chamanes de la magia negra, juegan con la guerra y por la tregua de la guerra. Vengan por sus propiedades y sus tierras, por las naciones enteras. Somos el dogmatismo perseguido por las altas esferas. No eres nada si no creas bajo un orden centinela. En esta ciudad está el puto Llobregat Party. Crypto Party. Así es como va. Ha. Crypto Party. El puto Llobregat. El puto Cian. Ha. Bien. Mira. Más que. Más que. Más que. Más que. Más que. Más que. Vengo con los míos a veneno, músculo de saca riquezca. Cómo los que son gordos y macos. Los que suenan bien y los que suenan mal y van a saco. Represente esto junto a la de fías solo. La grita y los de mayorga, los son lower ycopos. Que andan por ahí y, bajo. Y andan por ahí con la borrica y chelazadas. Demacos vengo con los que. ¡Van a atajo! ¡Esto con la Sá, family! ¡Yé, ye, ye! ¡Sabe cómo sueno, se lo deja el bombi! ¡Yo! Siguiendo esta mierda, tío Haciendo esto, tío, y me cago en tu pella Esta mierda se sigue a tu pella Sabes que esta mierda es la que la entera Sabes que no espera Sabes que te come, DJ Espera Y esta mierda del carces, come la cartera Por eso la fiera Haciendo esta mierda y no esperas Sí, sí, sabes que sos fiera Yo, ye, y por no rapear No rapeo, y haciendo esta mierda Me voy a decir esto feo Una vez que esta mierda me recreo y la teo Y veo, veo, que veo, que veo, que rí Y veo, yeh No sé qué hacer con el flequí Me cago en la punta, la peña va puesta de coquí Ya no sé qué hacer, pero es que la peña es feliz Y yo no quiero ser pobre, pero grabame Así, así, así Me cago en tu oído una vez más El puto el car, si hay carbón a mi espalda Haciendo esto desde Barcelona Me cago en el underground Las peñas que lo borran porque saben el rap Haciendo esta mierda, saltamos otro track Some glow que cago en tu oído Punto en tu face Haciendo esto, sabes que no estrés No estés con mamá en estrés en tu peña Ah, haciendo esto y te enseña Sabes que ríes, y en la rinda mare y sueña Ah, haciendo esta mierda en los sueños Yo, haciendo esto desde pequeño Yo, Elisa representa Yo empiezo a improvisar y muchos no se dan ni cuenta De la resalicante, de esa dimensa Digo manos arriba, me voy para las alternativas Manos arriba, yo, esto compensa Este tío se improvisa y muchos se lo piensan No me sabes, lo mío es grave Yo empiezo a improvisar en el principio Sin esperar que esto acabe Yo, improvisado, mira, está mi lluvia Ha sacado una cámara en el escenario, ha sido una rumia ¿Qué haces aquí? No lo entiendo, pero ha subido Yo estoy improvisando, estoy morado y pido de hilo La gente no se levanta, a mí me encanta Saludo al car, tengo más sangre y carpanca Volto ciego, el que me cruzó el riego Le hago como el mueldo, el volto loco El que saco un poco, el que meto al dedo Y no decirle a nadie, soy feliz Estoy improvisado y la verdad, acabo de sufrir un split Estoy un pie de trabajo y paz de salud Voy por una rampa, cuesta abajo y me acaba de caer una luz No sé qué decir, lo que hago es no voz Estoy improvisado, mi marco, se cae por la proa Se hunde, me hago un caballito a la infuersa Soy un personaje, soy del principio de prensa Y yo hago así cosas por las paredes Soy Spiderman, incluso me enredo con mis redes Ya los ve, tío, aquí de frente y no en la pared Hablo de redes y me cago en las redes de internet Me cago en todas Me llamo Sana, bolos, me da la vaca Y no me pese en el rap por moda Yo siempre hago estructuras Me pido desde abajo, pero sé que yo era en campo Y además de estas alturas ¿Qué vas a decir si lo hago y no la cago? Y la verdad estoy perdiendo el tiempo Y yo tengo el talento y nadie me está instrumentando Y paso el turno porque era todo un canto Y ya estoy contento Y ya estoy contento Y ya estoy contento Y ya estoy contento Demostrando talento Demostrando talento Con todo el portento Con toda la orquesta Formando los nadie, gran menestra De rimas frescas, con buenas frases Espero que no te desacostases Rap con clase Desde las parties Desde los barrios Nada de mercenarios Rap con clase Haciendo lo que sé Desde los parques Chavales de los bancos Sonando en todos los extra radios Los nadie sonando en sus calles Donde tú quieras Las manos en el aire Los veo muy dormidos Somos los freestylers Toda la feña Las manos en el aire Esto es una jam Como un concierto del parque Una jam Como un concierto del parque Fumando Kenke Rapeando siempre Fumando Somos los nadie Todo el mundo Las manos en el aire Me encanta soltarla Fluyendo siempre Mi mente se divierte Y te reconvierte Y nos dominan serpientes Y aunque no lo creas Notando rimas buenas En ocasiones feas Cámbiame la base Dará lo que tú quieras Hazme lo que sé Siempre lo hago a mi manera No te importa En el acto tema Lo hago siempre De esta forma Tan enferma Cuenta cuántas niñas Saben de viejas Por meterse blanca En locales chatas Me cago en la puta Esta mierda Mala me inunda No puedo más Quiero salir de esta zumba De este hueco Improvisando Con todo ciego Con mis colegos A mi lo admito Es mi amiguito Y así me va En esta vida Todo ciego De esta vida No puedo más Lo hago, pero no puedo�� Con mis colegos Sentando el freestyle Tony es el número de chaval Y así yo me entraba en Tomás Tango, estoy aquí, me fumaba en Matarús No sé qué digas, yo me empalzo aquí Un rincón, otra, fue el propio, no acababa más No pasa nada si yo ando el fútbol Solo que yo diga, suerte me empalzo al fútbol Me quedo limpio, mi chumor Canta el nipo, asa un ofás, vuelve a nos Tú, 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 esto es fútbol de hip hop Tú lo dijo la televisión Pero el rap de radio, el supo, tú, 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 tú Y eso es que en los platos Vamos a mostrar todo el saco Ahora voy los rebato Una validez de la pizza Repartimos a tu putiza Sí Ahora vas a ser de aire acento Esto es fútbol de duro Yeah, 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 yeah Un río muy fuerte para Peña de Mallorca Unido de fuente para la peña de Mallorca Unido de fuente para la peña de Mallorca Yo, yo, yo La peña de Mallorca Para peña de Mallorca Yo no voy a Quiero misery Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Quiero misery Quiero, quiero, quiero